Para el alcalde, John Edgar Pérez, uno de los campos que más necesita de la acción de las autoridades es el control a menores, a raíz de los altos índices de niños, niñas y adolescentes de este municipio inmersos en actividades de hurto, microtráfico, sicariato y lesiones personales. Y lo peor es que no hay policías para las tareas de prevención y de control. En Quimbaya lo he manifestado, tener un solo policía de infancia y adolescencia para un municipio de 45 mil habitantes, pues es difícil poder atender los diferentes casos que se presentan y sobre todo hacer un trabajo que permita mostrar resultados en cuanto a prevención. El mandatario dijo que hubo un compromiso del Ministerio de Defensa de reforzar y aumentar las unidades de policía, pero denunció directamente que más que un incremento lo que se hizo fue reemplazar unas unidades por otras y quedaron en las mismas. Un pie de fuerza importante en el departamento del Quindío, pero si hacemos un análisis también de las personas que de la fuerza pública han pedido ya su baja, es decir, si han retirado, realmente no ha habido ningún aumento en pie de fuerza. Y además, pues ese pie de fuerza que llegó fue utilizado para la implementación del programa de seguridad por cuadrantes en el municipio de Armenia. Entonces realmente no tuvimos aumento en policía de infancia y adolescencia. Al final, John Edgar Pérez argumentó por qué necesita mayor pie de fuerza para Quimbaya, donde las cifras de homicidios están disparadas. La situación de Quimbaya ya ha sido expuesta en los últimos consejos de seguridad y nuevamente se remitió al Ministerio Nacional de Defensa buscando soluciones reales y no de reemplazos que en última se convierten en una ilusión óptica de enroque en términos de ajedrez.